Llamas, la jornada, conectando tu cuerpo, tu mente, para un envejecimiento activo. Aquí tenemos recreación, tenemos atención médica, cuatro clínicas móviles, tenemos medicina general, medicina interna, cardiología intensiva, tenemos nutrición, también tenemos vacunación, tenemos farmacia, también tenemos examen, Señor Yurden, por favor. Másica, pollo y carne, charcutería y todo eso, a bajo precio, a bajo costo, para los adultos, para los abuelos. Aquí también tenemos samer, que son zapatos a bajo costo. Aquí también tenemos la parte de barbería, atendiendo a los abuelos, ya hemos atendido bastantes abuelos que se han hecho su corte de cabello, se han quitado cabellos de más que tenían, que están prestando esa atención. Y tenemos el área de recreación.